Soy Nicole Bayo, sexta generación de pasteleros de Martina Azuricalda y Bilbao y nuestra empresa la fundaron en el año 1830 los Aitas de mis tatarabuelos en el casco viejo de Bilbao. Los Aitas de sus tatarabuelos, sus tatarabuelos. Llevar el apellido de Martina Azuricalda y realmente para mí es un reto grande pero súper bonito porque estamos formando parte de una empresa súper querida por los Bilbainos, nuestros vecinos, los turistas y uno de nuestros retos es seguir haciendo cada mañana totalmente a mano artesanalmente con los mejores productos e ingredientes cada uno de nuestros dulces para que nuestra clientela los siga comiendo recién hechos como hace casi 200 años. 200 años tú. Uno de nuestros productos estrella es sin duda nuestros bollos de mantequilla. es el mismo de siempre, redondito, suave, la receta así es estando intacta pero lo mejor es que desvelemos el secreto de cómo los elaboramos y para eso nadie mejor que Manolo, nuestro obrador. No lo va a decir, esos ojos que ha puesto. Soy Manolo Concepción Tena, maestro pastelero de Martina Azuricalda y y llevo haciendo bollo de mantequilla pues no te puedo decir pero millones tranquilamente y con la receta de toda la vida. Lo primero que vamos a hacer es echar la harina y todos los ingredientes que lleva el bollo de mantequilla. Azúcar, mantequilla, huevo. Ahora añadimos la sal, la leche, lo que es la masa madre que hemos dejado de un día para otro. Ah, ahí está. Y ahora por último echamos la levadura y ponerla batido durante unos 40 minutos. Llevo 42 años de pastelero y 22 aquí a Martina de Zuricalda y de Bilbao. En lo cual a mí me supuso pues un orgullo muy grande. Fue emblemático además. Y claro, es un reto el mío el estar aquí de maestro pastelero y seguir manteniendo la calidad de toda la vida de siempre. Y sobre todo del bollo de mantequilla. Y este es el resultado de la masa que hemos tenido. Y ahora lo que hacemos sería cortarlas y es el futuro bollo de mantequilla. Hacemos en lo que es el bollo mantequilla unos 4.000, 4.500, 5.000 a la semana. ¿Qué dices? Uno a uno y a mano. Todo a mano y casero. Eso es esencial. Y ahora cogemos y esto lo tendremos a fermentar tres horas aproximadamente. Y nuestro bollo de mantequilla pues sí una peculiaridad es que lo que tenemos que hacer es consumirlo al día. Porque al ser artesano nos llevan el conservante. Le aconsejamos que ni lo congele ni al día consumirlo. Que por eso tenemos el éxito que tenemos. Y ahora cogeremos, metemos en el horno a 220 grados unos 9 minutos. Ahora nos faltaría relajarlo y rellenarlo de la mantequilla. Y como veis que es nuestra con fórmula secreta, lo cual no vamos a revelar, pero bueno. Pero es una fórmula de toda la vida. Dicen que el secreto de nuestro bollo puede ser la mantequilla y yo creo que sí. Y de hecho hacemos uno al día unos 15-20 kilos de mantequilla diaria. Venga, ahora nos queda ya consumirlo y a mí sobre todo y especialmente me gusta un bollo peinado, como yo le llamo. Que como lo veis me lo como y solo me faltaría el café con leche. ¡Gracias!